Bueno, muy buenos días a todos los presentes, gracias a la mesa, compañeras y compañeros diputados. Hace poco más de un año, en febrero del 2021, se anunció una inversión muy importante del gobierno federal, parte de un monto total de 350 millones de pesos destinado a beneficiar a los habitantes del municipio de Otompe Blanco, con obras de infraestructura urbana de calidad turística, que sin duda generarán un impacto muy positivo en los negocios de la comunidad y en la calidad de vida de sus habitantes. La remodelación de la zona turística de Calderitas, que comprende 65 millones de pesos del gran total, sería una respuesta contundente a las necesidades de la gente y representa la primera inversión importante en esa comunidad en al menos los últimos 30 años, por lo que la noticia fue recibida con un gran entusiasmo y una gran esperanza entre la gente de la comunidad. Debo insistir sobre los beneficios esperados, porque se trata de un acto de justicia social largamente esperado, en una comunidad que tradicionalmente vive de la pesca costera, de bajo impacto y de comercializar sus productos a través de pequeños restaurantes y marisquerías que forman parte de la tradición gastronómica de la capital del estado, cuyos habitantes se han acostumbrado por generaciones enteras a visitar a esa comunidad los fines de semana. Durante largos años, habitantes y visitantes han visto derrumbarse el estilo de vida de Calderitas, debido a la mala calidad de sus calles, banquetas e instalaciones costeras. Han visto proyectos que se presentan, se presumen y luego se abandonan para desconsuelo de la gente. E incluso, en los últimos años, la infraestructura urbana no había recibido mantenimiento alguno y los negocios han ido cayendo cada vez más debido a ese contexto. En estas condiciones, se puede valorar realmente lo que significa para la gente de Calderitas la inversión programada por el gobierno federal. A través de la propia Sedatu, a su cargo y en coordinación con el Ayuntamiento Tompe Blanco. Estamos hablando de una esperanza renacida para una población que había perdido esa esperanza, precisamente. La obra anunciada contempla una plaza cívica, un asta de bandera monumental, un muelle recreativo, canchas de voleibol, dos albercas y zona para nuevos restaurantes, además de arbolado, juegos infantiles, zona de tránsito para bicicletas y para peatones, señalización moderna y atractiva, un mirador de 21 metros de altura y nuevos baños públicos, porque los que habían y estaban en buenas condiciones fueron destruidos por la empresa que tenía a cargo esta obra. Evidente, es mucho más que una simple remodelación. Es la promesa de una nueva vida para esta comunidad. En mi calidad de diputado estatal, sostuve una reunión con los restauranteros, pescadores y personas de la alcaldía de Calderitas, quienes solicitaron mi gestión para hacer un exhorto respetuoso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que las obras emprendidas sean llevadas a feliz término, dado que desde hace aproximadamente seis meses dichas obras fueron interrumpidas sin mayor explicación. Al final de todo, se trata de una obra inconclusa, que mantiene material de construcción en las calles y banquetas, andadores a medio hacer, escombro por todas partes, vialidades cerradas y polvo en suspensión a toda hora. Y lo peor es que la obra general, en general, está realizada en un 65%, lo que significa que tampoco falta tanto, pero tampoco llega a un término de conclusión. Seis meses hace que la obra se detuvo y se detuvo la esperanza de una comunidad importante y se puso también en suspenso todo aquello por lo que parece una gran negligencia de la empresa encargada, así como un notorio desinterés de parte de los funcionarios que representan a esta institución en nuestra entidad. Este es un exhorto respetuoso y a la vez una petición de atención de una obra que realmente podría terminarse en un tiempo razonable, razonablemente corto. El plazo de entrega auxiliado se ha superado ampliamente ya, pues estaba fijado para el mes de noviembre del 2021, pero aún es posible rescatar esta gran obra y con ella los beneficios para la gente de Calderitas. No se trata sólo de seis mil habitantes, sino del potencial que esta obra tiene para detonar niveles de desarrollo económico y social que esa comunidad no ha conocido hasta ahora, por lo que se altera la petición y se espera una respuesta favorable. Es cuanto, compañeros diputados, también hace falta mucho como la carretera que va de Calderitas a Laguna Guerrero, a Raudales. Hay que hacerlo porque nadie planea hacer carreteras y después quedan muy angostas porque van invadiendo el camino los dueños de los terrenos. Yo exhorto también a las autoridades del Estado y del municipio para que pongan atención en la planeación. Tengamos una carretera que en el futuro puedan transitar autobuses si es que algún día habrá un detonante de desarrollo para esa región. Muchas gracias.